Hola a todos, bienvenidas y si 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 hicimos a un nuevo video mis amores ya los extrañábamos en el videito de hoy les traemos un peinado super lindo es una diadema trenzada, pero le adicionamos colitas espero les guste y pues comencemos vamos a iniciar haciendo una división de cabello en media luna que empieza acá a la altura de una de las cejas Y los llevamos hacia este lado y que termine atrás de la orejita A ver, voltea para allá mi chiquito, eso, acá atrás de la orejita Y en toda esta parte vamos a realizar colitas Simplemente vamos a tomar partes pequeñas de cabello Tomamos muy pequeñas las partes, peinamos y sujetamos con cauchitos Las vamos a ir soltando, no las vamos a juntar con las otras Simplemente tomamos, peinamos y sujetamos con una liguita, ¿ven? Y dejamos esta suelta y seguimos Una vez hechas las colitas las vamos a dejar sueltas temporalmente Y vamos a hacer otra división, esta vez de orejita a orejita Y vamos a empezar a tejer una trenza de tres cabos Vamos a hacer una especie de diadema Entonces vamos a tomar una parte de cabello para empezar a tejer nuestra trenza A ver, humedece si es necesario De un lado al centro, del otro lado al centro Y le voy a empezar a agregar partes pequeñas de cabello Solo de la parte de adelante Entonces peino muy bien Paso y agrego solo de la parte de adelante una parte pequeña de cabello Y sigo peinando Paso del otro lado al centro y acá le agrego cabello Voy a seguir Le agrego el cabello, paso del lado al centro, del otro lado al centro Y agrego cabello de la parte de adelante Acá vamos a seguir agregando cabello Solo que le vamos a adicionar las colitas Agregamos primero el cabello y luego detrás la colita Y seguimos tejiendo Entonces peinamos, paso, agrego cabello Este lo agregamos sin la colita Peinamos, pasamos Acá, agregamos la partecita del cabello Y le agregamos la colita Y seguimos peinando Una vez más Agrego cabello Agrego cabello A este no le agrego colita Peino En este agrego cabello Y agrego la colita Y voy a seguir así Hasta llegar A detrás de la orejita Listo Una vez terminado acá Yo tejí un poquito más la trenza Y hice una colita alta Le voy a añadir Esta Esta trencita que hicimos Y voy a sujetar Con un cauchito Y listo Una vez recogido Voy a poner un ganchito En este pequeñito Se lo voy a poner ahí en la colita Y listo Así es como quedan Vean ustedes A ver ¿Por qué da Nicole? Iniciamos haciendo colitas Desde este lado Y la trenza Así la empezamos Acá Hicimos una diadema Pero adicionándole Las colitas Y listo Mis amores Vieron que quedó Súper lindo Y es súper fácil De realizar No necesitan mucho cabellito Como vieron A Nicole Le quedó Súper Súper linda A ver Muestrémosles Una última vez Espero les haya gustado Si es así No olviden darle like Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Comentenme Qué videitos les gustaría Que subiéramos Qué tipo de peinados Les gustaría ver Y no siendo más Nos despedimos Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.